Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal. Te deseo que esta noche buena, tú y tu familia sean muy felices y que al llegar el niño Dios a este mundo, tú lo recibas en tu corazón. Felicidades, Aries, todo lo pasado queda ahora sepultado y te abres a un nuevo amor y a un nuevo trabajo. Seguir insistiendo, testarudamente en lo viejo, es perder tu tiempo miserablemente. Talentos ocultos en el arte, la música y el baile se manifiestan. Continúa cultivándote, superándote y estudiando. Y esta noche que la pasen familia. Felicidades en esta noche buena. Y tus números de suerte son el 8, el 29 y el 42. Tauro, sigue los dictados de tu corazón, pero sin despegarte de la realidad, sin perder la razón. Controla todo arranque de celos, desarrollando mayor seguridad en ti misma. Para atraer a esa persona que tanto te agrada, podrás captar lo que la misma espera de ti, si tú le prestas atención. Hoy es día de reunión familiar. Felicidades. Y tus números de suerte son el 25, el 11 y el 42. Géminis, es tiempo de nuevos comienzos. La suerte está ahora de tu lado esta noche. Aprovechala en la unión familiar. Nuevos romances tocan a las puertas de tu corazón. Planificas un futuro más seguro y estable para ti. Si comprendes lo importante que es trabajar para tu triunfar. Que el éxito los corone a todos en esta noche buena de unión familiar. Tus números de suerte son el 7, el 40 y el 77. Cáncer. Lo legal se enfatiza hoy. Proyectate segura y confiada en lo que tú hagas. Infórmate. No temas preguntar. Te recuperas en amor y también en salud. En el amor tendrás a tu lado quien te ame. Te respete, te valore y en la salud. Te sentirás llena de energía, de vitalidad para disfrutar esta fiesta tan especial en familia. Todos deben estar unidos hoy y mañana. La celebración de la Navidad. Tus números de suerte son el 46, el 24 y el 77. Leo. Estarás hoy en la de poner en orden todo. Clarificarás problemas de hermanos o de familiares cercanos. Aunque tu familia es muy importante para ti. Ahora pensarás más en tu familia. Te liberas de toda atadura emocional. Darás lo mejor de ti sin que abusen de tu buen corazón. Hoy es tu día para el amor, la unión y estar en familia con los tuyos. Tus números de suerte son el 22, el 77 y el 24. Virgo, pon toda idea que cruce por tu mente en acción. Ilumina tu camino con tu luz, con tu inteligencia, con tu encanto. Las relaciones en el amor se tornan más intensas. No faltes hoy a tus promesas y sigue haciendo dieta, ejercicios para mantener siempre en óptima condiciones tu cuerpo. Cuida tu salud y esta noche disfruta y mañana baila. Libra, diviértete en el lugar donde todos estarán. Tus números de suerte son el 18, el 3 y el 77. Libra, mantente al margen de los problemas de otros. Concéntrate en lo tuyo por el momento y no juzgues a nadie por lo que digan u opinen los demás. Recuerda que todo tiene dos lados de la moneda y cada cual escribe su propia historia como mejor le conviene. Hoy es tu día para la unión, para llamarla, para buscarla y todo en familia compartir. Y mañana 25 de diciembre disfrutar, bailar y gozar. Tus números de suerte son el 38, el 77 y el 7. Escorpión, escorpión, las estrellas te traen lecciones en el manejo de tu vida, en el amor. Una persona del signo de Aria, de Leo, de Géminis tendrá una influencia sobre ti. Escúchala y sigue sus consejos. La tormenta que te agotó en el amor, en los estudios, en lo financiero, ya pasó y te deja fuerte para estar con tu familia esta noche. Y disfrutar, gozar, bailar, entretenerte, disfrutar. Y tus números de suerte son el 4, el 24 y el 42. Sagitario, expande tu mente, escucha y préstale atención a aquellos que comparten contigo a diario y que te conocen bien. Te estás exigiendo demasiado en el amor, en los estudios, en tu trabajo. Y esto te va a llevar a perder cosas importantes de lo que te conviene en estos momentos. Olvida todos los problemas hoy y únete a tu familia para que disfrutes en paz y en alegría. Tus números de suerte son el 25, el 24 y el 77. Capricornio, no dejes nada para después. Presta mucha atención a tus planes. Lo social cobra fuerza, intensidad y estarás ahora muy solicitada. Encuentras en tu camino quien te ame y quien te odie. Te podrías sorprender el rumbo que podría tomar tu vida amorosa esta noche. Es día de unión, es día de compartir con esos seres queridos tuyos. Comparte en familia. Olvídate de todos tus problemas. Perdona para que seas feliz. Y tus números de suerte son el 19, el 24 y el 62. Acuario, mímate. Complace ahora tus gustos. No, los de otros. Lleva tu propio estilo como siempre. La moda la haces tú, poniéndote aquello que te hace lucir feliz, que te hace sentir bien. Evita las amistades que no son francas y que te demuestran envidia. Aléjate de todo tipo de problemas ajeno. Hoy es día de felicidad. Hoy es día de unión. Todos juntos a compartir con tus seres queridos en unión familiar. Olvídate de los problemas. Y tus números de suerte son el 10, el 24 y el 62. Pisces, explora nuevos territorios. Estudia, prepárate. Sales de falsas obligaciones o ataduras emocionales en el amor. Ahora, tomas el control de tu vida. Hoy, 24 de diciembre. Día de la noche buena. Préstale más atención a tus planes para estar en familia. Para olvidarte de tus problemas. Y tratar de ser feliz con ese alguien especial. Hoy, busca a tus amigos, a los que te hacen feliz, para que tenga una noche buena en paz y familiar. Tus números de suerte son el 33, el 25 y el 52. Gracias por su apoyo este año. Y recuerden que la verdadera felicidad está en compartir los bellos momentos con las personas que amamos. Feliz noche buena. Que Dios me lo bendiga a todos. Y mañana a bailar en Agua Azul con Héctor Acosta, el Torito y los líderes de Banda Real. Comparte este video con todos tus amigos. Feliz Navidad. Hasta mañana, día 25.